Hola, soy Lili. Y yo soy Hugo. ¿Sabías que durante la pandemia todas las herramientas tecnológicas fueron diseñadas por especialistas en sistemas informáticos? Y por eso te presentamos 25 cosas que debes saber si deseas estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Lo primero que debes saber es que trabajarás con los activos más importantes de la empresa. Los datos. Las operaciones diarias de las personas y de los países se basan en sistemas informáticos. Puede ser el encargado de proyectos y actividades a nivel nacional e internacional. Es una de las profesiones con mayores campos de especialización. Podrás vincular tres áreas importantes, la programación, bases de datos y redes. La informática es un campo que cambia y avanza día a día. Crearás grandes sistemas informáticos fáciles de utilizar. Es una de las profesiones en las que deberás formarte continuamente. Serás el responsable de la seguridad informática de una empresa. Aprende a resolver problemas de diferentes formas. Durante tu formación académica tendrás interacción con robots reales, impresoras 3D y drones. Las profesiones tecnológicas son las más demandadas actualmente. Podrás obtener experiencia laboral en el desarrollo de softwares utilizando metodologías ágiles. Podrás trabajar con profesionales de diferentes áreas. Durante tu formación académica tendrás acceso a cursos de instituciones reconocidas como Cisco, Microsoft y Amazon. Podrás trabajar por proyecto o tiempo completo. Podrás ser el auditor de sistemas informáticos en cualquier empresa. El dominio del idioma inglés es indispensable para esta carrera. Durante tu formación académica podrás realizar prácticas en un laboratorio de data center real. Podrás desarrollar proyectos personales a corto y a largo plazo. Tendrás acceso a descargas de software con licencia de Microsoft y VMware. Dominarás diferentes lenguajes de programación. Es una de las profesiones que dispone de más espacios físicos de divulgación. Es una carrera acreditada con reconocimiento internacional. Y recuerda que la sociedad evoluciona y tus oportunidades laborales incrementan. Que esta es una de las carreras que se adapta a nuestro contexto y al futuro.